Hola queridos amigos, esto es Doña Juana. Hoy vamos a hablar sobre el ReproCAN. ¿Qué me cubre? ¿Cuánto me sale? ¿Qué le tengo que decir al doctor? ¿Cómo hacerlo? Y al final de todo, el dato de cómo es y con quién lo hice yo. Todo esto acá en Doña Juana para que seas legal. Esto es así. Cuando nosotros hacemos el ReproCAN, nos dan una licencia con la que nosotros podemos tener. 9 plantas en flora, no habla de cuántas en crecimiento, así que eso queda a su criterio. Y nos da derecho a transportar hasta 40 gramos de flores y hasta 6 frascos de 30 mililitros de aceite de cannabis. Esto nos da la potestad de que si nos para la policía y nos dice A ver señor, acá hay olor a porrito. Le voy a pedir por favor que se levante, ponga las manos contra la pared. Le voy a pegar con esta tonfa un par de veces y le voy a sacar toda su droga. Entonces ustedes antes de eso le dicen No, no señor, yo tengo esta autorización y no es droga, discúlpeme. O sí, pero es mi medicina que la necesito. Entonces en ese momento el policía se va a tener que guardar toda su bronca. A lo mejor sí les pegan un par de palazos, pero los van a tener que dejar volver a su auto sin ningún problema judicial porque son legales. Para comenzar con el reprocan, ustedes tienen que llenar un formulario que se los voy a dejar fijado acá. Tienen que poner sus datos, tienen que comentar si es para ustedes o para un familiar que lo necesita. Eso le va a dar un código de vinculación que se lo van a tener que pasar a un médico, pero este médico no puede ser cualquiera. Tiene que ser un médico que esté registrado en reprocan. Sí o sí. Y él después tiene que hacer una serie de cosas que a ustedes no les interesa porque las tiene que hacer el médico. ¿Cuánto vale el reprocan? Pues nada, mi cielo. Lo que ustedes necesitan es un médico. Ahora, el problema es que hay muchos médicos que están registrados en el reprocan que están cobrando o muy caro o que no tienen turno porque está todo el mundo pidiéndole por favor registrame. Entonces ahí es donde viene el problema. Van a tener que encontrarlo, no va a ser fácil. Si alguno conoce a algún médico que haga reprocan con el que se lo haya hecho y le fue simple, fácil y barato, lo dejan acá comentado. Si no, yo al final voy a dejar como me lo hice yo. ¿Qué le debo decir al médico cuando hago la entrevista con el reprocan? Le tengo que decir la verdad, no hace falta tener un cáncer terminal o Parkinson o cualquier cosa extrema, glaucoma, no sé, lo que sea. No. Vos con decirle, mirá, la verdad que yo fumo porque si no, no puedo bajar. Algunos días le pego un par de secas, bajo tres cambios y descanso, si no, capaz que me cuesta dormir. Ya el psiquiatra o el médico que sea, se va a dar cuenta qué es lo que le tiene que recetar, qué es lo que tiene que decir en el reprocan para que ustedes estén certificados. Cuando ustedes van a hablar con un médico registrado en el reprocan, no están hablando con un viejo neandertal que votó no al matrimonio igualitario. Están hablando con una persona que le parece que el churro está bien y que funciona para la vida, no con un viejo verde, que no existe más. Entonces, a ir tranquilos al médico, que no van a tener drama. Le van a decir la verdad, no hace falta decir, choqué con la moto y estoy quebrado por todos lados y sufro todas las mañanas y se me explota la cabeza. No, es decir, la verdad que lo uso para dormir, lo uso cuando estoy muy cansado y estoy muy sacadito, lo que sea, fácil. Son médicos como nosotros, no son médicos viejos. Con esa información que te di sobre qué le tenés que decir al médico, porque sé que estabas re cagado de lo que le tenías que decir al médico. Acercame la cámara, acercame la cámara. Ahora, te registrás, te suscribís, le das click a la campanita y comentás. Si querés comentar algo sobre el ReproCamp, comentalo. Y si no, ponés Nahuel te amo, Nahuel sos maravilloso. Todas cosas para halagarme a mí que me encanta. Ahora vamos a lo importante en cómo me lo hice yo. Lo hice con una asociación canábica que se llama Cultivo Mis Derechos. ¿Qué es lo que tenés que hacer? Hablás, le tenés que pagar 3 lucas. Cuando le pagás 3 lucas, ellos te mandan unas cosas. También te mandan el link este que te dije que hay que llenar. Y le tenés que pasar el código de vinculación. Te van a dar dos papeles. Esos dos papeles los imprimís. Los firmás, los escaneás y se los volvés a mandar. Cuando se los volvés a mandar, ellos te agarran, te contactan con un médico. A ese médico le tenés que pagar 3 lucas más. Y con ese médico tenés el turno online. O sea, vas a charlar, no tenés que ir a ningún lado. Y listo, él te anota y ya está. Eres libre, muchacho. Puedes hacer lo que quieras. Un par de días después te vas a tener que mirar en mi Argentina a ver si te sale el carnet. Si no mirás, capaz que lo mira el médico y te lo dice antes. Y ya está. A mí me tardó un día. Hablé con el médico. Al otro día el médico me llama y me dice, Nahuel, tenés tu licencia para cultivar y ser legal y llevar porro y que no te rompan las pelotas. Fijado también acá abajo, le voy a dejar el teléfono de Vicky, que es la de Cultivo Mis Derechos. Si esto les sirvió, compártanlo, háblenlo con sus amigos, pásenselo a todo el mundo. Suscríbanse a mi canal, que les estoy dando información espectacular. Y amigos, nos vemos la próxima, ahora que estoy en libertad. Voy a fumar un churro, chao. Hey, suscríbete. Hey, hey, vale, suscríbete.